Doctora Polo, yo necesito salvar a mis hijos de esta familia. Los niños necesitan ser felices. Cuando uno se cae, todo el mundo quiere darle con el pie. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Jorge, tú eres el demandante. Explícame a quién demandas, por qué la demandas y qué exiges para que se resuelva tu caso. Doctora Polo, yo estoy demandando a esta señora, producto, a que le estoy pidiendo una orden de alejamiento con mis hijos. Ella últimamente está vinculando a mis hijos de mi casa, de mi hogar, de todo lo que yo he luchado con ellos. ¿Pero quién es ella? ¿Qué relación tú tienes con ella? Ella, yo me vengo a enterar ahora de que es la tía de mis hijos, porque la madre de mis hijos se desapareció, va a ser más de cinco años que yo estoy criando a mis hijos solo. Yo tengo un varón que es de 12 años y un niño de dos años que lo estoy criando yo solo. A mí nunca nadie me ha ayudado para criar a mis hijos. ¿Tú tienes dos hijos? Yo tengo dos niños. ¿Qué edades tienen tus hijos? El pequeño ahora tiene siete años. Siete años. Siete para ocho años. ¿Y el otro? El otro va a cumplir 17 años. O sea, tiene 16 años y va a cumplir 17. 17 ahora cumple. Pero ahora dentro de... Ya, 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 dentro de tres días. Ok, entonces ella tiene 17 años. Sí. Ok. Y tú estás criando a estos hijos. ¿Es la misma madre de la madre de los dos niños? Sí, es la madre de los dos niños. ¿Es la misma? La misma madre. Ok, ¿y ella se desapareció hace cuánto? Ella lleva... Va a ser seis años que yo no sé de ella. ¿Se desapareció? Ella se desapareció. ¿Te dejó a los niños y se fue? Me dejó a los niños y se fue. ¿Y tú estabas casado con ella? En realidad nunca me casé con ella. Ok, tenían una relación. Una relación. Y de esa relación nacen estos dos niños. Sí, sí, doctor. Pero entonces tú me estás diciendo que ella es hermana de la madre de los niños. Yo a ella ni la conozco. Ella viene, que es la tía de los niños. Solamente la he visto tres veces, doctora. Yo vengo y yo siempre me aparezco. O sea, que tú tuviste una relación con una mujer, tuviste dos hijos con ella y no sabías que tenía una hermana. No, en realidad no. En realidad yo no sabía que tenía una hermana, ni ella nunca me habló de su familia. El niño mayor, porque ella es cubana, de allá de Puerto Rico, ella es puertorriqueña. El niño mayor, con 12 años, ella lo abandonó y ha sufrido mucho él. Él viene sufriendo. Yo, desde esos 12 años, después que ella se fue, el niño mío menor ha tenido que verse hasta con psiquiatra. Yo tengo que estarlo llevando a psiquiatra. ¿Y tú crees que es todo relacionado por la pérdida de la madre? Yo pienso que haya sido por la pérdida de la madre, doctora, producto de que yo siempre he dado un buen ejemplo a mis hijos. Yo siempre he trabajado, yo lo mismo he hecho construcción, que lo mismo he manejado camiones por todos los estados. ¿Y qué está haciendo ella para tú pedir una orden de alejamiento? Yo estoy pidiendo una orden de alejamiento, doctora, porque va a ser dos meses, desde mayo, que esta señora está yendo a tocar la puerta de mi casa. Y se está llevando a mi hijo mayor, al de 17 años se lo está llevando. ¿A qué? Doctora, yo lo único que puedo pensar es que dentro de esta familia lo que hubo siempre ha sido malversación y droga. Yo pienso que está divinculando a mi hijo a un camino que no debe conducirlo. O sea, tú me estás diciendo que ella le está dando malos ejemplos a tu hijo, que no ha criado con sacrificio. Eso es mentira, doctora. Yo solo, doctora, yo llevo, voy para seis años criando a mis hijos yo solo. ¿Y qué evidencia tú tienes de que ella le está enseñando malos pasos a ti? Bueno, la evidencia que puedo es porque la madre de ella, la madre de mis hijos, la madre de mis hijos, es hermana de ella, según ella, es hermana de ella. Y entonces, ¿qué puede hacer una familia? Mi señora se va y yo nunca me enteré por qué se fue. Solo sé que estaba en problemas de droga. Ok. Y lo último que yo supe de ella es que está para Puerto Rico. Pero o sea, tú estás, tú estás culpándola a ella de algo que hizo la mamá de los nenes, pero no tienes pruebas de que ella hace lo mismo. No. Eh, doctora. ¿Y a ti qué te pasó en esa mano? Yo, en realidad, doctora. Ven acá un momento, déjame verte la mano. ¿Qué te pasó en esa mano, muchacho? Yo tuve un accidente muy grande y estoy vivo, gracias a Dios, doctora. Yo me digas. Yo tuve un accidente que me cayó un carro arriba que yo estaba manejando, me cortó todo el brazo, doctora. Ándale. Me dejó el hueso solo y el pellejito este de aquí abajo y la mano guindando. ¡Ave María! Y gracias a Dios yo solo pude salir de ese carro. ¿Y cómo fue? ¿Y cuándo fue este accidente? Eso fue en diciembre 18, el año pasado. Diciembre 18, bajo un aguacero, yo vengo por la 27 avenida, pasando el puente de la 20 calle. Y vengo con mi luz verde, yo le llevaba una comida a una hermana mía, que ella estaba malita, ella también tiene problemas de los nervios. Y yo le estaba llevando una comida a ella y se me tiraron adelante y cuando frené, perdí el control porque estaba el piso mojado, había mucha agua sobre el puente ahí de la 27 avenida, buscando para el norte. Y me extrañé contra el muro, reventó la goma, reventó el ring, dio vuelta el carro, cuando saqué el brazo quedó mi brazo abajo del carro. Entonces ahí te han hecho varias operaciones, ¿no? Ahí yo tengo cuatro operaciones. Y se están haciendo injertos de piel. Me hicieron injertos, me sacaron carne de las piernas mías, de los muslos, me sacaron, esto es carne de los muslos míos. Y en verdad yo me siento muy mal con el punto de vista que no puedo hacer lo que yo hacía antes, que era trabajar toda mi vida, yo he trabajado en todo. Esto ha sido bien duro para mí, doctora, porque ya yo no le puedo dar a mis hijos lo que le daba antes, lo trato, pero he tenido también, me estoy atendiendo con un psiquiatra ahora. Sí, porque tienes que tener los nervios malos. Yo empecé a atenderme, gracias a Dios, me están consiguiendo un psiquiatra, pero no tenía ni... Y yo te quiero preguntar a ti, Jorge, ¿no será entonces posible que quizás a causa de este accidente te ha... Esto le deja un trauma a cualquiera, no te puedes sentir mal, pero no será que te sientes como un poco de temor y piensas que quizás ella... Me siento muy deprimido, doctora, en verdad. Yo me siento muy deprimido porque los niños me piden cosas que yo no les puedo dar, ¿me entiendes? Ayer yo me piden lo mismo, el chiquito es mi vida, el niño chiquito es mi vida, usted lo verá si algún día yo lo puedo traer aquí, si usted me lo permite para que usted vea cómo se vuelve loco conmigo, porque es lo único que me ha tenido a mí. Él no conoce madre, no conoce nada. Y en realidad, eso es mi vida, igual que el otro niño. Y ahora esta señora se está metiendo en mi vida. ¿Cómo esta señora va a aparecer ahora que nunca ha hecho nada en mi vida? ¿Pero qué está haciendo ella que te molesta tanto? Ella se está llevando al hijo mío mayor que tiene 17 años. Él me busca, él llega a mi puerta. Yo no sé, doctora. Tú no sabes, le has preguntado al niño. El niño se me va de noche, doctora. ¿Se va de noche? Se va de noche y por el día dice que va a salir y yo le digo que no salga. ¿Por qué tú lo tienes traumatizado? Vuelve a tu padre.